Seguimos bailando de aquí hasta el encito de Agua Bella, Luzerito ¡Vamos, Chepé! Y para tú, en Perú, Agua Bella Solita estoy y no tengo amor Amor, y se acabó El que quería, ya soy yo Dejarme en mi alma, unro el dolor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser Para olvidarte con copas Un lucerito quisiera ser Para olvidarte con copas de licor Y así en las noches podré verte ver Aunque no me ame, te quiero tener Y así en las noches podré verte ver Aunque no me ame, te quiero tener ¡Vamos, Chepé! ¡Vamos, Chepé! ¡Vamos, Chepé! ¡Vamos, Chepé! ¡Vamos, Chepé! de licor, para olvidar nuestras penas de amor, quiero brindar con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor, un lucerito quisiera ser para alumbarte, un lucerito quisiera ser para alumbarte, un lucerito y así en las noches podré verte ver, aunque no me ames te quiero tener, y así en las noches podré verte ver, aunque no me ames te quiero tener. Música Música Música